Yo tengo un lema que dice hay que organizarnos para organizar y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Nos estamos organizando para tener la capacidad de poder organizar. Tenemos, encontramos avances, sí es cierto, pero hay que ordenarlos y hay que proyectarlos sobre todo. La calidad del Bacanora es única. Si bien existen ahora de 300, 500 hectáreas, si existen 44 empresas y de ellas se exportan algunas, si se producen 300 mil litros, tenemos una buena base. Pero insisto, si esto no está organizado, no vamos a poder continuar. Yo creo que ahorita el esquema y la visión del que platicaba Pepe nos va a servir muchísimo para continuar y seguramente seguiremos contando con el apoyo de los diputados. Yo agradezco a todos los miembros del presidio que nos acompañan, sobre todo destaco en este caso al anfitrión, el señor rector de la universidad, que le pone la misma importancia. A usted y los productores, gracias por estar acá. Yo sé que para usted ha sido frustrante el ver que está el producto y ver el mercado que nos está esperando y no poder hacerlo porque precisamente nos faltaba organización. Gracias a los amigos de la prensa también que nos acompañan. Definitivamente necesitamos más. Queremos más plantas, queremos más producción, queremos más comercialización y desde luego, por qué no decirlo, queremos más exportación. Por eso, en este día es muy importante porque el conjuntar a la Universidad de Sonora, con esta generosidad de brindarnos un espacio de dos hectáreas para iniciar con más de seis mil plantas, un proceso donde se van a conjuntar la experiencia técnica de sus académicos, la experiencia de los productores, porque la entrada y salida es parte de este proyecto, de este programa, donde las sugerencias van a estar al día, donde el gobierno va a estar muy atento y como bien lo decía el rector, también la universidad. Yo creo que esto va a potencializar de una manera muy importante la calidad de producto y las mejoras que necesitamos realizar. Por ello, yo creo que debemos de continuar en este paso. Bien decía Pepe, gracias a todo el apoyo de los diputados, sobre todo, destaco Fermín y Jorge, muchas gracias de veras, es que podemos contar con un presupuesto ya más tangible, que nos permita a nosotros poder hacer diseños y proyectos y programas. Yo tengo la idea, hace mucho tiempo, también platicaba yo, platicando con el diputado Fermín, en la minería, cuando veíamos a los pequeños mineros que no tenían en dónde procesar su producto, nos hicimos a la tarea también de crear una planta beneficio en San Javier y próximamente se va a inaugurar. Eso es lo que sigue en el caso del Bacanora. Debemos de crear una planta beneficio, por así denominarlo, que es un término muy minero, pero lo adapto aquí al proceso del Bacanora. En Pepe decía en tres partes de la serranía, a mí me gustaría desde luego empezar en Ures, porque en Ures tenemos ahí algunas instalaciones que ya están, vamos a hacer algunos proyectos, porque qué mejor que tener lo que estamos viendo aquí en las tres etapas de las que mencionaba Pepe, en la siembra, tenerlo ya en la producción. Y en esa producción, a través de, no sé, pienso, a través de una cooperativa, a través de alguna organización, tener ya la instalación en Ures con el proceso para ir precisamente mejorando. Y con este tipo de eventos vamos a ir avanzando mucho más rápido para que pronto tengamos ese sueño que todos queremos. Que los municipios en donde está radicado la planta del Bacanora tengan la capacidad de producir plantas de calidad y tengan la capacidad de producir cantidades de exportación para poder mejorar todo. Para ello, cuenten con todo el apoyo del gobierno del Estado, cuenten con el apoyo de la Secretaría de Economía y muchas felicidades. Felicidades. Gracias.